Utilizo el internet para consultar, para investigar, para contactarme con mis amigas, con mis compañeras del colegio, para conectarme en las clases virtuales y obviamente pues para navegar en Google, en YouTube, en todas las redes sociales. Después de la capacitación del TIC Confío, creo que soy más consciente de cuando comparto algo en mi perfil. Yo creo que lo que más utilizamos hoy en día es Facebook o Instagram, entonces esta capacitación me sirvió para ser más consciente a qué le doy like, qué miro, qué apoyo y cosas así. Los principales riesgos y peligros que hay en internet, creería yo, que es como conocer gente nueva, como arriesgarse a conocer gente nueva, uno nunca sabe qué hay detrás de una pantalla. También cómo confiar en esas páginas extrañas que aparentemente sí son oficiales, pero mentiras. Entonces creo que es no saber qué hay más allá de una pantalla. Por último, quiero darle las gracias al Ministerio de las TIC por brindarnos estos espacios, estas conferencias que nos llenan de conocimiento, ya que muchas veces las tomamos a la ligera y son temas muy importantes y que siempre debemos tener presente. Gracias. 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 Gracias.